Si no estás volviendo Nada importa El vivir sin muerte es morir Si no estás volviendo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los cielos me consumen Sin tu amor No me deja dormir Dime tú Sin tu amor Los cielos me consumen Sin tu amor Y yo voy a enloquecer Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor